Rapidísimo que volvimos, por supuesto que sí, porque hay muchísimas cosas interesantes que platicar. Y ya se nos comenzaba a platicar desde que comenzó el programa, por supuesto, que hoy nos acompaña una ganadora. Chequen esto, ganó el segundo lugar a nivel nacional de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2023. Así que, antes que nada, yo quiero pedirles un fuerte aplauso para Estefania García Monreal. ¡Chicos! Aquí nos acompaña a nivel nacional y, por supuesto, que también nos acompaña su asesora de la Facultad de Ciencias. Ella es la doctora Belina Franco. Me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente. Muy bien. Muchas gracias. Oigan, felices de la vida, ¿no? Por traer este premio 2023. Y yo quiero preguntar, antes que nada, ¿cómo están? Muy bien. Muy, muy felices y muy emocionadas. Cuéntanos un poquito, Estefania. ¿Qué hiciste para lograr este segundo lugar ya a nivel nacional? ¿Cómo fue el proceso? Pues, primero comencé inscribiéndome en la Feria de mi universidad, que se llama Jóvenes Investigadores. Y después participé en la etapa estatal en la Feria Potosina de Ciencias e Ingeniería. Posteriormente, pues, ya sigue la FEMES y la Feria Mexicana de Ciencias e Ingeniería. A ver, el proyecto. Efecto de la radiación UVC sobre las cinéticas de inactivación de aperguilus, niger y penicilil. Y a ver, explícanos más, Javier, mejor, porque yo quiero entenderlo en mejores palabras. Claro que sí. Dentro del proyecto que desarrolló Estefanía, estuvimos trabajando para estudiar cómo un espectro de la radiación de luz tiene la capacidad de dañar hongos filamentosos, como cuando vemos que en un pan le crecen pelitos encima. ¿Cómo la luz puede matar a esos hongos sobre frutas para que entonces su vida de anaquel sea más larga? Qué increíble que se pueda lograr esto y que tú como estudiante lo hayas logrado y además ganar este premio. Así que, con ayuda de su asesora, por supuesto, ¿qué les parece si hacemos una breve pausa y volvemos para seguir platicando de este premio? Orgullosamente Potosina, así que no le cambien. Oigan, ya estamos de regreso por acá platicando de este premio de esencias e ingeniería 2023, donde no nada más es algo local, estatal, lo que se llevó Estefanía, sino el segundo lugar a nivel nacional, pero hay todo un proceso detrás. A ver, a mí me gustaría que me contaras cómo fue que comenzó. Yo tenía la curiosidad, le preguntaba a Estefanía, oye, ¿comenzó como un proyecto de una materia? Me contestabas que no, pero ¿cómo fue que sucedió? Sí, lo que pasa es que en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, concretamente nosotros en la Facultad de Ciencias Químicas, los investigadores tenemos la oportunidad de compartir con los alumnos algunos proyectos que tenemos para desarrollar. Siempre proyectos que están orientados a dar respuesta a problemáticas que tiene la sociedad. Entonces, nosotros como investigadores les ofertamos los proyectos a los alumnos y los alumnos lo que hacen es escoger el proyecto, trabajar con nosotros y a partir de eso, después de que ya tienen resultados, ir a presentarlos a diferentes foros. Primero, trabajan de manera interna en un foro de jóvenes investigadores. Los alumnos que ganan en ese foro son invitados por el Estado de San Luis Potosí a competir en el estatal y si ganan en el estatal, tienen la oportunidad de ir al nacional, que es donde Estefania ganó el segundo lugar. Oye, Estefania, yo estoy muy emocionada porque estás aquí y quiero que me cuentes un poquito, ya en palabras que yo pueda entender y toda la gente que nos está viendo, ¿qué era el proyecto? Ahora nos platicaba Abe de los honguitos. ¿Cómo fue el proyecto? ¿Qué fue lo que se descubrió? ¿Qué fue lo que lograste? Ok, pues ya se tenían los antecedentes de que la luz ultravioleta podía dañar a los microorganismos en superficies. Entonces, la idea de este proyecto era, ok, si ya puede matar a los microorganismos en superficies, los podrá matar en la superficie pero de un fruto. Entonces, eso es lo que se trata, investigar si se podían matar en la superficie alimentaria, que en este caso fue en un tomate y en una naranja. Se escogieron estos dos frutos justamente porque el Estado de San Luis Potosí exporta una gran cantidad de estos dos frutos, ya se sabe. Y también, pues esa fue la forma en la que se evaluó, se trató de evaluar. Eso fue posible y ahí es donde me explicaba, sabe, que entonces van a durar más, tienen más vida sin honguitos, por decirlo en palabras populares, estos alimentos, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que esta problemática de los hongos que crecen de manera superficial retarda lo que puede durar un alimento fresco en almacenado. Normalmente se usan químicos sintéticos para atacar ese problema, pero los químicos dañan la capa de ozono y pueden dañarnos a nosotros como consumidores. Entonces nosotros, como ingenieros en alimentos, lo que buscamos es nuevas técnicas físicas que sean amigables con el medio ambiente y que también no comprometan nuestra salud. Claro. Qué increíble, oye, me parece maravilloso que seas potosina, eres de aquí de San Luis Potosí. Sí. Oigan, orgullosamente potosina, hay que seguirla apoyando. Después de aquí, ¿qué otra cosa tienes? ¿Qué sucede con ese proyecto? ¿Ahí se queda? ¿Pasa algo? ¿Haces otro? Pues, el plan que tenemos sí es continuarlo, evaluarlo, la cuestión económica del costo, cuánto más o menos saldría utilizar estos tratamientos en el campo aquí en San Luis Potosí, pero también realizar otros, tal vez. Oye, o hasta a nivel internacional, ¿no? Con otros frutos de otros lados también, en donde pudiera funcionar y compartir, o bueno, esa es la manera que tal vez se pueda vender también a manera internacional. Oye, te felicito muchísimo porque tú sigues siendo estudiante y haber logrado esto. Qué gran premio, eso ya te lo estás llevando, es algo increíble. Abe, también tú por ser su asesora. Muchas gracias. Y por todo lo que nos ofrecen las ingenierías en alimentos, verdaderamente estoy emocionada. Gracias. Para que lo sepan, ellas son las que luego saben, entienden y hacen esas tablitas nutricionales que vemos en los alimentos. Así que, bueno, yo fascinada de platicar con ustedes, de que nos acompañen y felicidades. Mucho éxito en sus siguientes proyectos. Y de esta manera nosotros continuamos con más. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.